Vamos a bailar Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Que se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y hasta el corazón Tiene a caponete y a rosa morada Tu mani Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción Hoy les gusta el paso al pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice ¡Digastía Pendoza! Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!